Hola muchachos, bienvenidos a esta, su cuarta clase de biología. Mi nombre es Montserrat González, creo que nunca se los había dicho, no lo recuerdo. Pero bueno, en esta clase vamos a estar abordando, en estas últimas dos clases de hecho, vamos a estar abordando sobre los ciclos biogeoquímicos. Y me van a decir, ¿no? Bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo de los ciclos biogeoquímicos? Entonces, pues bueno, es lo que vamos a ver hoy, ¿no? El concepto. Vamos a ver los cuatro más importantes. En esta clase vamos a abarcar tanto lo que es el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua, que son de los primeros, o considerados de los dos primeros, perdón, más esenciales. Porque, pues, bueno, ahorita que los vemos los vas a entender. De hecho, para mí el ciclo del agua es el más importante de los cuatro. Porque, pues, a partir de ahí, si nosotros, a pesar de que somos seres orgánicos, necesitamos de un compuesto inorgánico, que es el agua, para poder subsistir. Ajá, entonces vamos a ver lo que son los, ahora sí que estos dos ciclos, ¿no? Y bueno, vamos a conocer los ciclos de la Tierra, o en la Tierra. La lección número cuatro, saber las características del ciclo del agua y del nitrógeno. Y vamos a identificar el propósito de cada uno de estos ciclos. Como ya lo había yo mencionado, los ciclos, bueno, la definición más que nada de un ciclo biogeoquímico es que es un proceso, bueno, son procesos por el cual se obtiene un nutrimento y que este es reutilizado en el ecosistema. En ellos van a participar factores bióticos y abióticos, que ya los definimos en ecología, desde el punto de vista ecológico, perdón, y bueno, los ciclos se van a clasificar en ciclos atmosféricos, que son los del agua y el nitrógeno, y los ciclos sedimentados, que son los del fósforo y el azufre. Ajá, el ciclo del agua, muchachos, prácticamente, vamos a hablar primero de lo que es el agua, porque lo considero yo uno de los más importantes, digo, el más importante, ¿no? Porque, al final de cuentas, el ciclo del agua, ajá, nos va a, como dice ahí, nos va a hacer, como que a fabricar agua, ¿no? Y como lo vimos en la clase pasada, pues, uno de los compuestos, de los pocos compuestos, de hecho, que existen en la naturaleza, que cumplen al menos con los tres estados de agregación básicos, que son sólido, líquilo y gaseoso, pues, es el agua, y precisamente, en lo que vimos en la clase pasada, que fueron los cambios de estado, pues, estuvimos observando que, ¿cómo cambian, no? Cómo hay sublimación, cómo hay, este, precipitación, este, solidificación, para hacer presentes estos cambios, ¿no? Entonces, el agua sufre de esos cambios, de esos cambios de estado. Ajá, y bueno, el agua, como yo te lo dije, es un compuesto inorgánico, y nosotros somos seres orgánicos. Un ser orgánico es aquel ser que va a necesitar, o que contiene dentro de su composición bioquímica o química, compuestos orgánicos. Ajá, y que es un compuesto orgánico, todo aquel compuesto que tiene carbono, como su principal elemento. Ajá, nosotros, bueno, ¿cómo identifico a un elemento o a un ser orgánico? Por el simple hecho que muere y huele feo. Yo sé que no se escucha muy bien, pero es que es la verdad. Cuando un, eh, ahora sí que un ser orgánico, o sea, se escucha gracioso, para mí es un poco gracioso, pero es la verdad. Cuando un ser orgánico muere, ajá, o va muriendo como, como lo vemos en el meme, que estoy segurísima que todo, casi de todo mundo lo vio, en Facebook, de que había una noticia, ¿no? Muy, muy, así, muy, muy viral, que decía, el olor anciano sí existe, y es a partir de los 30. No es que sea el olor anciano, es que perdemos antioxidantes, y que emitimos cierto olor, y que a la larga, pues sí, ¿no? De hecho, como dice el dicho, ¿no? El muerto a los tres días apesta, porque de hecho, sí, lamentablemente, cuando una persona pierde a otra, y muere, si tú te das cuenta, sí despide cierto olor, o incluso, ¿no? Cuando muere un animalito, y que las personas tan malas personas, de hecho, así deberían de hacerle a ellos, perdón, pero la verdad es que sí es de enojarse, pues tienen un animal, y por alguna, bueno, una mascota, y por alguna extraña razón muere, ¿y qué hacen? Algunas personas, aclaro, no todas, pues van y las tiran a un peruano baldío, y les echan cal, ¿por qué? ¿para qué no huele feo? Pero sí huele feo, y ojalá, ojalá, de verdad, no, se nos quite esa mala costumbre, como mexicanos, y a ver, ¿qué pensarían ustedes? Perdón, pero sí es cierto, ¿qué pensarían ustedes si les decimos, ay, es que, se me murió un niño, ah, pues tíralo al baldío, échale cal, pues no, verdad, digo, espero no ofender a nadie, pero pues es lo mismo, porque al final de cuentas, todos somos seres vivos, o si lo vemos del modo de vista teológico, de cualquier religión, todos tenemos los mismos derechos, entonces, por favor, si tú eres una de esas personas, o conoces una de esas personas, evita, evita ese tipo de cosas, porque al final de cuentas, tal vez, no porque digas, ay, ¿a ti qué te importa? o esto, ¿no? Sino porque, lamentablemente, y eso es algo que vamos a ver en estos ciclos, cuando un ser vivo, en este caso una mascota, un perro, un gato, que son los que más entran en esta situación, es tirado, ahora sí que a la deriva, pues, se alimentan ciertos microorganismos, que les digo, eso lo vamos a ver en los siguientes ciclos, y que a veces esos microorganismos, tal vez para la tierra, con ciertos procesos, pues son buenos para las plantas, pero nosotros no somos plantas, y podemos sufrir enfermedades, que a ti no se te ocurren, o a esas personas que tiran a esos animales, y les echan cal para que no huela, feo, no se les ocurre, que hay millones de enfermedades, o millones de microorganismos, que provocan enfermedades, y ahora sí, a los que les van a echar cal, es a un ser humano, ajá, entonces, lo que debe de hacerse, es enterrarse, donde debe enterrarse, hay servicios de cremación, pero bueno, eso ya, pequeño paréntesis, pero que sí tiene que ver con estos ciclos, pero bueno, les comentaba, entonces, eso es un ser orgánico, porque cuando muere, pues huele feo, o tiene cierta producción de energía, con cierto proceso, las frutas, sí, las frutas también son seres orgánicos, ajá, de hecho, están cargados, por mucha fructuosa, y pues obviamente, los animales, ajá, los animales, y los seres humanos, pues sí, somos seres orgánicos, porque también necesitamos una fuente orgánica, para subsistir, a excepción, de ciertos componentes inorgánicos, y en este caso, el agua, el agua es un compuesto inorgánico, porque prácticamente, no tiene una molécula de carbono, en sí, entre ella, ajá, sin embargo, sin el agua, no podemos subsistir, ahora, propiedades del agua, que podemos encontrar, propiedades químicas, que podemos encontrar en el agua, pues, se combina con, con ácidos, ajá, pues de hecho, que cuando se forma, se combina con ácidos, de hecho, se vuelve más ácido, el ácido, existe ahí, por ejemplo, una regla, para todo buen químico, que yo siempre la utilicé, bueno, siempre la recordé, jamás la utilicé, porque estaba chava, y se me hacía fácil, pero que, no le debes de dar el, de beber, al ácido, o como diría una de mis profesoras, no va a utilizar al ácido, o sea, nunca debes de agregar agua, al ácido, perdón, bueno, si, agua al ácido, el ácido va al agua, no es lo mismo, que le, que los cocomines, por ejemplo, en un vaso, no, que tengas, por ejemplo, ácido muriático, que es el más, uno de los más comerciales, nunca le eches, el agua, es al revés, el ácido, va al recipiente, que ya tiene agua, así que, por favor, ahí ten un poco de cuidado, porque se libera un ácido, si tú lo haces al revés, si tú bautizas al ácido, liberas una reacción exotérmica, y puedes correr peligro, claro, el ácido muriático, no es tan potente, como lo es el ácido, clorhídrico, o el ácido sulfúrico, que ahí sí, la reacción es muy violenta, y violenta, perdón, y ten cuidado, porque hasta lesionado puede salir, y te lo digo, por experiencia propia, digo, no me pasó nada, gracias al cielo, nada grave, pero pues sí, ahí tengo una mano quemadilla, con unas pequeñas cicatrices, que me hacen recordar, ciertos aspectos en un laboratorio, entonces, ten mucho, mucho cuidado, otra de las propiedades químicas, es que, pues obviamente, está conformado por dos moléculas de hidrógeno, y una de oxígeno, forma puentes de hidrógeno, ya que la naturaleza polar de sus moléculas de agua, se crea una fuerte atracción intermolecular, ajá, y bueno, lo que hace que los extremos de estas moléculas de hidrógeno, de agua, pues se atraigan, en cuanto o conforme a la molécula de oxígeno, ajá, y bueno, entonces, pues sea una especie como de, de esa atracción un poquito negativa, porque hay una cierta región de negatividad, pero no es de que sea negativa su actitud, perdón, pequeño chiste de ñoño, ¿qué más podemos decir sobre las propiedades químicas del agua? Ahora, aparte de formar puentes de hidrógeno, ¿qué más? Bueno, con el oxígeno, aparte de formarla con ellos, también lo puede hacer con el nitrógeno y con el flúor, como ya lo dije, son un buen disolvente en reacciones ácido base, ajá, es la fuente principal para la preparación de hidrógenos, moléculares, obviamente, reacciona con los óxidos, solubles de los metales, por cierto, pues para formar soluciones alcalinas, ajá, cuando vayas en la prepa, vas a encontrar esto de lo que es alcalino y, y ácido, ajá, para que lo diferencies, el alcalino o la base alcalina, porque existe un rango que se llama pH, y hagan de cuenta que es del 0 al 14, siendo el 7, el potencial de hidrógeno, o qué tantos hidrógenos tiene un compuesto, el neutro, y ahí se encuentra el agua, ajá, pero, bueno, cuando se combina con óxidos solubles, de los metales, esa combinación se va a hacer alcalina, que va a estar dentro del rango del 7.1 al 14, por decirlo así, y los alcalinos, pues son sustancias que son medio amarguitas, si son corrosivas algunas, como la sosa, por ejemplo, y, bueno, tienen ciertas características, que ya en otra clase podrás observar, que eso es más un aspecto de química, y, bueno, que también el agua al reaccionar con óxidos solubles, de los no metales, forman soluciones ácidas, o sea, se van a ir del 6.9 al 0, siendo el 0 el grado máximo de acidez, y donde sí, vamos a encontrar ahí la salsa valentina, y la salsa habanera, por cierto, eh, bueno, esas son las propiedades físicas, perdón, químicas del agua, propiedades físicas, eh, pues es la, las propiedades organolépticas, que son, que bueno, las propiedades organolépticas del agua, son incolora, inodora e insípida, eh, tiene un punto de congelación de 0 grados, bajo siempre, y, sí, y solo, sí, como dicen los establecimientos de matemáticas, eh, va a tener este punto de congelación, bajo una presión de 760 milímetros de mercurio, y un punto de ebullición de 100 grados, a una presión atmosférica que varía, obviamente, lo vamos a encontrar a esa temperatura, siempre y cuando estemos a la altura del mar, y si estamos por acá, por el centro, por, por mis bueyos, territorios, jeje, eh, entre 94, 96, de hecho, eh, yo una vez estaba midiéndolo, no sé, a lo mejor lo medí mal, pero pues ahí me estaba dando un 92, entonces, eh, igual y era por, no sé, a lo mejor el frío, no sé, a lo mejor el, el termómetro estaba mal calibrado, pero sí varía mucho, eh, a lo que es la diferencia del, del nivel del, y bueno, otra de las características físicas, o las propiedades físicas que tiene el agua, es que tiene una densidad de un gramo por cada mililitro, ajá, eh, y bueno, tiene una capacidad calorífica de 4.18 joules por cada gramo, y por cada grado centígrado, sí, se escuchan medio raras esas cifras, pero vuelvo, cuando veas esa parte ahora en física, ajá, pues se llama en física, que esto va a venir un poquito derivado en prepa, pues ya lo vas a entender un poquito mejor, eh, y bueno, un pequeño dato curioso, hace algunos años el director, eh, del toro, Guillermo del toro, perdón, sacó creo que, la película que se llamaba La forma del agua, y era un poquito de terror, a lo que mucha comunidad científica decía, pero es que sí existe la forma del agua, y sí, sí existe, pero obviamente era una película, no era para que se lo tomaran tanto en serio, pero bueno, la forma del agua, o de una molécula de agua, es teta, perdón, tetraédrica, y el ángulo que forma, entre los dos átomos de hidrógeno, y el átomo de oxígeno, tiene un ángulo de 104.5 grados, ajá, pequeño dato curioso, pero que nos va a servir, ahora, eh, ahora sí, eso era todo lo que necesitamos saber, sobre el agua, que es nuestra preciosa y tan amada agua, oigan, nosotros como seres humanos, y como seres vivos, necesitamos lo que es el agua dulce, que no sea salada, a excepción de los peces, y todos los chicos que viven en el mar, ¿no? Todos estos seres vivos, que viven en el mar, pues sí, ellos sí necesitan el agua salada, algunos, ajá, algunos, pues sí todavía comparten, eh, tanto agua salada como dulce, y la verdad, son algunos, pero la verdad, no recuerdo, no recuerdo bien exactamente quién es, y bueno, en cuanto, ahora sí, porque seguro ya te aturdiste de ver tanto este, este ciclo, pero lo dejé para que lo fueras familiarizando, con lo que te estuve diciendo, ahora, el ciclo del agua, ahora sí vamos a hablar bien ya, pues tiene la mayor reserva de este compuesto, porque lo constituye el océano, por eso es muy importante el océano, porque tú me dirás, ay, me acabas de decir que necesito agua de los ríos, de las lagunas, pocas palabras, agua dulce, sí, pero también con, o sea, no podemos tener un ciclo del agua, si no tenemos océano, ajá, bueno, la ruta del ciclo, comprende tres fases principales, que son los tres cambios de estado, que vimos la clase pasada, que es la evaporación, la condensación, y la precipitación, ahora te voy a explicar cómo va, esta onda del ciclo del agua, y bueno, cómo vamos a empezar, obviamente no hay donde iniciar, o un fin, porque por eso es un ciclo, ajá, pero bueno, vamos a empezar por lo que es el aire, entonces, para, para que vayas así en orden, ¿no? ahí por donde está el, el solecillo, bueno, cuando el aire, ascendente, ajá, o sea, que, 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 que está creciendo, pues, se enfría, la humedad se condensa, humedad se condensa, en diminutas gotas de agua, formando la niebla, o nubes, ajá, eh, porque te digo del solecillo, porque ya te diste cuenta, que ahí está el sol, y va a empezar a condensarse, ajá, y bueno, una vez condensado, nuestro bonito océano, ajá, eh, va, va a sufrir una pequeña evaporación, por ahí, bueno, no tan pequeña, pero va a, va a tener una evaporación, especialmente, eh, pues, si el mar lo va a hacer, o sea, si lo podemos obtener de otro, de otra fuente, por ejemplo, una laguna, un río, pero en el mar, tiene esa posibilidad, porque debido a su salinidad, ajá, eh, tiene, tiene esta, esta capacidad, mucho más, eh, rápida, por decirlo así, de evaporarse, ajá, y aporta la mayor parte de la humedad de la atmósfera, entonces, es, o sea, si lo podemos hacer por ríos, pero, conveniente que sea del mar, por eso es muy necesario nuestro mar, por eso, por favor, hay que cuidarlo, bueno, una vez de cuando ya se condensa y se evapora, el viento, y bueno, va a arrastrar a nuestras pequeñas nubes de gas, ajá, y bueno, eh, las masas de aire húmedo que contienen estas, eh, pues van a, van a, ahora sí que a, como que a romperse, sobre, pues, la parte terrestre, no, y los vientos marinos suelen provocar esas precipitaciones, por lo general, bien, eh, la evaporación proviene del suelo y de, y de la vegetación, ajá, porque va a contribuir también a la humedad del aire, o sea, se terminen ahí los arbolitos, por medio de su, perdón, de la respiración y sus procesos metabólicos, también ahí como que nos van a contribuir con un poquillo de humedad, junto con el aire, ajá, y bueno, cuando el aire húmedo, que ya está súper húmedo, eh, se enfría, el agua que contiene se condensa y se precipita, ajá, como lluvia, nieve o granizo, o lo que llamamos comúnmente chipichipi, aquí en la capital, es cuando llueve unas gotitas, y no nos, como que nada más nos espanta, ajá, bueno, no es este, el que nos espanta, pues son gototas, que duran como una pequeña cantidad de tiempo, pero el chipichipi es esas gotitas chiquititas, que llega un momento en que si son molestas, porque te quedas así de, o llueve o no llueve, al menos aquí en la capital, ajá, eh, y pues existen muchos tipos de lluvia, la verdad, como, como dice Forrest Gump, no, este, también la lluvia que crece de abajo, no, eso es inundación, este, pero bueno, esas formas nada más es de que, ay, la nieve es sólida, no, porque al final de cuentas, la nieve se empieza a derretir, sí, por un cambio de estado, pero no está sólida, sólida, como por ejemplo, con un glaciar, ajá, y el granizo, pues menos, porque de hecho, aquí en la capital, los últimos meses, pues sí hemos presenciado, o más bien este 2020, que ha sido muy, un año muy caótico, para toda la humanidad, eh, aquí yo recuerdo que, pues sí, cuando empezó este, este pequeño problema de la pandemia, eh, pues aquí en mi casa, su casa, claro, eh, pues sí, sí granizo, granizo bien feo, y aparte una que, pues la comunidad, no, no se organiza, para estar limpiando las coladeras, y todo, como una vez se lo dije, se le echamos la punta al gobierno, en la mayor parte de las veces, eh, pues se toparon las coladeras, lamentablemente, entonces, imagínate cuando llueve, pues sí, es un gran problema, pero esa vez que granizo, chicos, híjole, o sea, de plano, de plano, de plano, parecía una capa de nieve, la calle, pero no era nieve sólida, o sea, se movía, porque era un mar de granizo, porque cayó tanta, tanta, tanto, este, se debe a varios factores, ajá, sobre todo por lo denso que esté la nube, pero, eh, o sea, fue una gran cantidad que dices, wow, es el agua, pero lamentablemente, aquí en la capital, la lluvia suele acompañarse de residuos de azufre, y entonces se vuelve lluvia ácida, entonces, así como que también corremos el riesgo, de que el ciclo del agua, no se lleve adecuadamente, por la contaminación que ejercemos, ajá, entonces, hay que tener ahí un poquillo, de cuidado, pero bueno, cuando la lluvia, la nieve, o el granizo cae, ajá, esto se infiltra, eh, pues en las aguas superficiales, o sea, debajo del suelo, ajá, eh, y bueno, las aguas subterráneas, subterráneas, perdón, fluyen por, por lo que son los llamados, los acuíferos, ajá, cuando empieza esta infiltración, y se empieza a mover, el agua se, se vuelve a, a infiltrar en el suelo, y se convierte, en agua subterránea, esta agua subterránea, pues vuelve, de alguna manera, a lo que es el océano, y se vuelve a iniciar el ciclo, ajá, prácticamente, aquí en este ciclo, vemos un poquito más pasos, pero, o vemos más elementos, pero, son los mismos, tenemos el inicio, bueno, que yo marqué aquí el inicio, porque podíamos haberlo empezado, desde lo que es el manto, o el agua subterránea, que ahí estamos viendo, ajá, y que regresa al mar, ¿no? o sea, pues, es un ciclo, al final de cuentas, todos los pasos, se deben de cumplir, eh, pero vuelvo a lo mismo, los pasos más importantes, o los cambios de estado, más importantes, es la evaporación, condensación, y precipitación, que es lo que nos enseñan mucho, en primaria, ¿no? Incluso dentro de tu marco, eh, de secundaria, prácticamente nada más tenemos que decirte esto, pero no, no se me hace correcto, porque todos debemos de considerar, cómo es realmente un ciclo del agua, ajá, que no nada más es de que, ay, porque voy a empezar en el mar, porque hay una gran cantidad de agua ahí, no, o sea, no, y que, y que el agua nada más es, o sea, se presenta en forma líquida, o sea, que regresa ahora sí, o que se filtra en, en el área subterránea, por medio de, simplemente, ser líquida, ¿no? o, o semilíquida, pues no, o que por ejemplo, también te teníamos, o sea, que, que también podemos obtener esta humedad, gracias a, a, a partir de lo, del, del agua potable que almacenamos, por ejemplo, aquí cerca de Puitzamala, que bueno, que nosotros, nos abastece a gran parte del territorio del centro, eh, que viene también, bien por la precipitación, pero, por el escurrimiento de aguas y ríos, como lo vemos aquí, y que de, de alguna manera, obtenemos, esa humedad, a partir de otros cuerpos, o, o de otros, eh, ecosistemas, porque al final de cuentas, es una especie de ecosistema, de medio ecológico, estos espacios, ¿no? entonces, por eso es, eh, una de, uno de los ciclos más importantes, porque puedes obtenerlo, a partir, de un simple, eh, de un simple manantial, o de un gran océano, ajá, y que esa, bueno, esta agua, pues sí, nos sirve tanto, a todos, a los seres vivos, que habitamos todo nuestro planeta azul, que ya se está quedando sin agua, y que en unos, bueno, conforme avancemos esta clase, pues hay que, voy a, voy a establecer ese cuidado, que hay que tener, en cuanto a lo que es el ciclo del agua, y bueno, una vez establecido esto del ciclo del agua, vamos a continuar con otro de los ciclos más importantes, para la vida, que es el ciclo, eh, del nitrógeno, ajá, este ciclo del nitrógeno, prácticamente, es uno de los constituyentes, que es más importante de los seres vivos, y conforma el 78% del volumen de la tropósfera, ajá, los seres vivos, no utilizan el nitrógeno en forma gaseosa, porque antes de aprovecharlo, es necesario transformarlo, a compuestos que se llaman, nitratos solubles, ajá, esta transformación, la vamos a hacer por medio de, unos microorganismos, que se llaman bacterias nitrificadoras, ajá, eh, y bueno, estas bacterias, eh, nitrificadoras, ajá, eh, como vamos, o bueno, que se llaman también bacterias fijadoras de oxígeno, ajá, eh, pues, pues nos van a ayudar a esta parte del aprovechamiento, ahora, esos nitratos tienen, eh, su fórmula molecular es NO3, que por ahí vemos, bacterias de nitrificación, jaj, por ahí vemos, ahorita vamos a explicar bien el ciclo, y bueno, por un ejemplo de estas bacterias, son el género, mmm, risovium, sí, risovium, las cuales se encuentran, eh, en algunas raíces de leguminosas, ajá, y bueno, estas convierten lo que son los nitratos de aminoácidos, bueno, perdón, los nitratos en aminoácidos, y estos aminoácidos, obviamente, por reacciones bioquímicas, se convierten, eh, en lo que son, proteínas, ajá, y obviamente las proteínas se pueden transformar en urea, en amoníaco, en ácido úrico, que al descorponerse, pues, producen nitratos, eh, reiniciando así el ciclo, ¿no? Entonces, eh, vamos, vamos a explicarlo, ¿no? El ciclo del nitrógeno, chicos, al igual que los demás, pues, tiene una trayectoria definida, sin embargo, es un poquillo más complicada, ajá, eh, pero a la vez es más estable, bien, eh, ¿por qué es más estable? Porque el nitrógeno es muy, es un elemento muy estable, eh, y bueno, al final de, de hecho, el nitrógeno, una de sus características, es que es muy difícil que reaccione con otro tipo de elementos, si reacciona con hidrógeno, como ya lo establecí, pero con otros es un poquillo difícil, ajá, y bueno, debido a esto que reacciona con muy poquitos elementos, hay una gran abundancia de, en nuestra naturaleza, ajá, y bueno, el nitrógeno, eh, molecular, que lo vamos a identificar como N2, es el elemento que se encuentra en forma libre, ajá, como en estado gaseoso, y en mayor abundancia en nuestra atmósfera, de hecho, de, de la composición del aire, ajá, que al final de cuentas es el gas que está más presente en la atmósfera, conforma el puro nitrógeno, el 78% de lo que es, ese gas, ¿no? Y bueno, otro dato curioso, se coloca entre los principales elementos biogeoquímicos, pero es, bueno, como ya se los dije, es tan estable que apenas se combina con otros, o sea, que es medio especialito, y por lo tanto, eh, es difícil, es difícil para algunos organismos que lo asimilen, ya que primero necesitan, como que desdoblarlo, y emplearlo en una síntesis de aminoácidos, por medio de, eh, de proteínas y de ácidos nucleicos, como lo vimos la clase pasada, que los ácidos nucleicos, y si no lo aclaro ahorita, es el ADN y el ARN, y otras moléculas fundamentales para nuestro metabolismo, ajá, por lo tanto, eh, es fácil notar su importancia en, pues sí, no, o sea, en nuestro, en nuestros organismos, entonces, el, el nitrógeno ha sido mucho subestimado, o sea, como que, pues sí, el nitrógeno es malo, y bla, 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 no, no es cierto, no es cierto, no es nada malo, y bueno, una, bueno, vamos a empezar así a hablar con lo que es el ciclo, ¿no? con lo que es propiamente el ciclo, bien, entonces, eh, la primer, bueno, primer paso, este, eh, paso, por decirlo así, ¿no? vamos a fijarlo, valga la redundancia, en la fijación, bien, la fijación biológica, chicos, del nitrógeno, del nitrógeno, perdón, consiste en la incorporación de algo que vamos a llamar nitrógeno atmosférico, ajá, a nuestras bellas y hermosísimas plantas, entonces, gracias a una serie de microorganismos que, vuelvo a repetirlas, son bacterias llamadas, bacterias nitrificadoras o cianobacteras, o y cianobacterias, ajá, que se encuentran presentes en el suelo y en ambientes acuáticos, esta fijación, la vamos, bueno, se va a observar por medio del amoníaco, el amoníaco es una molécula cuya fórmula química, es el NH3, y bueno, también la vamos a observar por medio de los nitratos, que es el NO3, ajá, quiere decir que, bueno, los amoníacos, o el amoníaco, está formada por una molécula de nitrógeno, y 3 de oxígeno, por eso, vuelvo a lo mismo que el hidrógeno, pues, hacía estos puentes de hidrógeno, ¿no? Con el oxígeno, como diría mi buen amigo, oxígeno, bueno, con el oxígeno, y con el nitrógeno, ajá, y bueno, los nitratos, que son una molécula de nitrógeno, y 3 de oxígeno, y bueno, estos pequeños organismos, utilizan, otros compuestos bioquímicos, perdón, perdón, que se llaman enzimas nitrogenazas, esas enzimas nitrogenazas, bueno, perdón, es que se me atoró un poquito mi lengua, esas enzimas nitrogenazas, son utilizadas para la descomposición, ajá, pero, como la nitrogenazas solamente funciona, en ausencia del oxígeno, las bacterias deben, de, de hacer algo, como para asimilar la enzima, de su contacto, ajá, o sea, prácticamente, hay ausencia de, debe de haber ausencia de oxígeno, entonces, me las tengo que arreglar, para poder utilizar mi, mi enzima, hagan en cuenta que es como un juego, de cartas, entonces, mi comodín, pues es enzima nitrogenazas, y bueno, algunas de, de las estrategias que van a utilizar, para precisamente este juego de cartas, es que, para aislar, para aislar ese oxígeno, pues es, vivir debajo de las capas, que cubren, pues a las raíces, de ciertas plantas, no, esa especie como, bueno, yo no, no, no las, la verdad es que no la conozco muy bien, no, no la conoce como se llame, pero, es una sustancia como, un poquito pegajosa, ajá, que vienen en las raíces, de ciertas plantas, entonces, es ahí donde dicen, ah, aquí me voy a estar, para poder utilizar mi, mi comodín, y bueno, eh, también pueden utilizar, eh, vivir dentro de, de unos compartimientos, ajá, o de, que son un poco, gruesos, ajá, de las raíces, ah, sí, se llaman nódulos, ya me acordé, eh, bueno, estos que son, este, muy, muy gorditos, y por ejemplo, las, risobium, ajá, con sus plantas, eh, que son huéspedes, las bacterias van a recibir carbohidratos, por, por medio de la planta, ajá, y la planta recibe nitrógeno, en forma asimilable, en el medio acuático, la fijación de nitrógeno es realizada por cianobacterias, y bueno, algunas especies de lecho de agua, ajá, como la azorela, tienen cavidades de las cuales las cianobacterias, pues, encuentran una manera de, pues, sí, ¿no? Como, como en los nódulos, de ahí como que fijarse, o, o de estancarse, más que nada, y bueno, la cantidad de nitrógeno fijado por estas bacterias, es, es, es grandiosa, es impresionante, porque son cerca de 200 millones de toneladas anuales, es por eso que así, por favor, cuiden los mares, y, y estos medios acuáticos, y el suelo, porque, de ahí obtenemos, eh, no de energía directamente, pero sí, nos van a ayudar ciertos organismos, para poderla obtener, y bueno, el paso número dos, ahora sí ya, es la nitrificación, o también llamada mineralización, y bueno, no sólo existen dos formas, en las que el nitrógeno, son asimilindables por las plantas, una que ya lo dijimos, que es el nitrato, y otra por amonio, los amonios, son compuestos, cuya molécula es, NH4, y bueno, el amonio, que es este NH4, una molécula de nitrógeno, por 4 de hidrógeno, pues se pueden utilizar, bueno, lo fijamos en las raíces, que pueden absorber, estas dos formas, aunque pocas especies, prefieren absorber, los nitratos, que amonio, o bueno, que el amoníaco, perdón, el amonio, es convertido, a nitrato, gracias a microorganismos, por medio de la nitrificación, y bueno, la modificación, de este amonio, y del nitrato, depende de la temperatura, del suelo, la transformación, la, pues se da más rápido, cuando la temperatura, está arriba de los 10 grados, y un pH, que es el potencial de hidrógeno, o la cantidad de hidrógenos, que existen, está entre 5 y 6.5, que es lo que yo les decía, del pH, ajá, bueno, de la escala de acidez, y alcalinidad, o sea, que necesitan, para que sea más rápido, este proceso, tener una temperatura, relativamente baja, de 10 grados, centígrados, y un poquito ácido, poquito, ajá, y bueno, este proceso, se va completando, entre 2 y 4 semanas, que prácticamente, es algo, como lo que, está trabajando la composta, ajá, entonces, no nada más, en la composta, tengan cuidado, porque si existen, cianobacterias, que si nos van a ayudar, pero no nada más, es de, ay ya, le voy a echar la plantita, y todo eso, porque, ah, o bueno, el residuo, no, porque hay veces, que por ejemplo, las semillas, no las procesan, como tal, tan rápido, estas cianobacterias, por medio de las raíces, no, que estamos diciendo aquí, entonces, como son una especie de hueso, lo tratan, lo, lo, lo sintetizan más lento, y hay algunos, por ejemplo, que les echan la calabaza, hacia la plantita, o a la raíz, y, es tanta la humedad, que a lo mejor, puede contener, unas, un, un hongo, ajá, un organismo, proveniente del reino fungi, y a lo mejor, se consume más el nutriente, más rápido, y, pues, se empieza a morir a la planta, por eso, no es conveniente, ajá, que echemos así, tal cual, los residuos orgánicos, a nuestras plantas, porque no sabemos, que otros microorganismos, están almacenados, y bueno, independientemente de esto, esta fase, se realiza en dos pasos, por diferentes bacterias, ajá, el primer paso, lo van a usar, o lo van a realizar, unas bacterias, que se llaman, nitrosomas, y nitrococcus, y bueno, convierten, lo que es el amonio, ajá, en nitrito, y el nitrito, espero que vayas anotando, los, este, las moléculas, de estos compuestos, que te estoy diciendo, porque seguramente, vienen en tu examen, y bueno, el amonio, que los nitrosomas, y los nitrococcus, convienen en nitrito, que su fórmula es, del nitrito, es, NO2, una molécula de nitrógeno, por 2 de oxígeno, ajá, eh, al momento de esta, de hacer esta conversión, a nitrito, viene a, otra bacteria, que se llama, nitrobacter, a oxidar este nitrito, y lo convierte en nitrato, ajá, entonces, vámonos de nuevo, otra vez, primero, vamos a tener, nuestro amonio, y los nitrosomas, y los nitrococcus, empiecen a sintetizarlo, y, lo convierten en nitrito, y luego, ya una vez convertido, en nitrito, esta, la nitrobacter, si tienen, como que nombres de, como, como de, super, de, como se llaman, villanos, no, bueno, esta nitrobacter, va a hacer un proceso de oxidación, al nitrito, y lo va a convertir en nitrato, y este proceso, lo vamos a llamar nitrificación, ajá, que le va a dar, a bacterias, pues esa energía tan, 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 este, ansiada, que nosotros necesitamos, o bueno, que en este caso, ellas necesitan, y que a su vez, pues a nosotros, eso no va a convenir, y bueno, para entrar entonces, a la tercera etapa, que se va a llamar, asimilación, vale, entonces, la asimilación, ocurre, cuando las plantas, van a absorber, a través de sus raíces, el nitrato, que ya fue sintetizado, o sea, que ya fue hecho, o el amoníaco, ajá, que bueno, esos son elementos, que van a estar fijados, que por lo general, vamos a estar ocupando nitrato, ajá, y bueno, luego, estos nitratos, o estos amoníacos, son incorporados, a proteínas, como a los ácidos nucleicos, de las plantas, ajá, y bueno, cuando los animalitos, consumen estas plantas, también asimilan ese nitrógeno, y lo convierten, en compuestos animales, vale, entonces, prácticamente, tenemos esos desechos, o bueno, esa fijación, del nitrógeno, ajá, por estas dos, este, ¿cómo decíslo?, bacterias, ¿no?, que son los nitrosomas, y los nitrococos, que van a convertir, nuestro amonio en nitrito, y luego, la nitrobacter, lo oxida, para convertirlo a nitrato, ahí luego, esos nitratos, son fijados, por las moléculas, porque se van a incorporar, a sus ácidos nucleicos, por medio de proteínas, y luego, estas plantas, cuando son comidas, por los animales, pues ya van a asimilar, ese nitrógeno, o sea, se nos vamos a comer, ese nitrógeno, porque así, también nosotros, podemos obtenerlo, pero es mucho más fácil, que lo, lo asimila, de hecho, nosotros no, ¿no?, lo asimila la resta, ¿va?, y bueno, el paso número 4, es la amonificación, y sí, sí tiene que ver algo, con el amonio, bueno, los compuestos proteicos, ajá, que son, en mayor medida, la materia nitrogenada, aportada por el suelo, tienen un poquito de valor, muy poco valor, de hecho, para las plantas, cuando se añaden, de manera directa, ajá, así que cuando los organismos, producen sus desechos, que contienen nitrógeno, como la pipí, o sea, la urea, ajá, los desechos de, por ejemplo, las aves, que tienen un gran contenido, de ácido úrico, así como los organismos muertos, que era lo que te decía, de los animales, a los que tiran, y que la gente tonta, porque la verdad, perdón, espero no ofender, pero es que no deben de hacer eso, pues les echa cal, ajá, empieza a intervenir, a lo que es el proceso, de desnitrificación, bueno, este proceso, de nitrificación, entonces, imagínate, le echas cal, que la cal, me parece que es, un compuesto demasiado alcalino, muy, 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 casi sosa, si no es que puedo decir, lo que es sosa, pues empieza, en vez de ayudar a estas bacterias, que nos ayudan a aplicar el nitrógeno, las va a matar, por favor, no hagan eso, por eso, entiérrenos bien, bueno, perdón, entonces, estos organismos, descompuestos, por bacterias, presentes en el suelo, y, pues sí, muy poquitas veces en el agua, liberan ese nitrógeno, al medio, ajá, o sea, en este caso, sería el suelo, bajo la forma de amonio, por eso te digo, que es más, más fácil, agarrar del, del nitrato, que del amonio, el amonio, acuérdate, que es el NH3, y bueno, en este nuevo proceso de integración de nitrógeno, por decirlo así, las bacterias fijadoras llevan a cabo la digestión enzimática, así como nosotros digerimos, ellas también, pero por medio de una enzima, por lo cual, el amonio se degrada a compuestos aminados, ajá, como, se llaman proteusas, o peptonas, ajá, que son aminoácidos, ahí, con ciertas características, ajá, y es por esa razón, que el proceso se le llama, aminificación, o aminación, porque vienen de los aminoácidos, que vienen, obviamente, del amonio, cuando un, pobre animalito, es ahí, nada más, o sea, lo entierran, ajá, por eso, es necesario, porque al final de cuentas, de ahí, estamos obteniendo una fijación de nitrógeno, que nosotros necesitamos, para nuestro ciclo biogeoquímico, que a su vez, es un ciclo biogeoquímico, es lo que da, la parte, debida, a un ecosistema, entonces, joder, chencal, por favor, no los vayan a tirar, nada más ahí, entiérrenlos, por favor, pero bueno, ya, vamos a seguir, con nuestro, paso número 5, que es la inmovilización, y bueno, ese es un proceso, contrario, a lo que es la mineralización, por medio del cual, por esta inmovilización, las formas inorgánicas, del nitrógeno, en este caso, que es el, NH4, acuérdate que era el, el NH4, ajá, y el, el, no, no, NO3, son convertidos, a nitrógeno orgánico, y por lo tanto, no son asimilables, o sea, no lo van a asimilar, componentes que para nosotros, son propiamente esenciales, pero si para algunas otras bacterias, si, a lo mejor este proceso, no es tan importante, pero si hay que tener cuidado, porque por ejemplo, si echamos al perrito, nada más allá a la calle, o al gatito, y no le echamos cal, apesta, como no tienen idea, bueno, a lo mejor si, espero que no, entonces, ahí ya no se está cumpliendo, todo este proceso de fijación, de amonificación, porque ya están interviniendo, otros factores, que van a desviar, esa fijación, y que se va a convertir, probablemente, porque puede tener, muchas rutas metabólicas, en una inmovilización, vale, entonces, hay que tener cuidado, eso, sin mencionar, los virus, bacterias, y todos los microorganismos, que nos puedan afectar, a nuestra salud, bueno, y bueno, vamos a seguir, con el proceso, de desnitrificación, que ya prácticamente, sería lo último, para ver en este, ciclo, ¿no? Entonces, en la desnitrificación, como su nombre lo dice, vamos a quitar ese, ese nitrógeno, y bueno, esta reducción, bueno, a veces no se quita, nada más se reduce, ajá, y bueno, precisamente, esa reducción de nitratos, que tenemos, ajá, de nitrógeno gaseoso, que es el N2, perdón, el N2, el amonio, que es el NH4, y el amoníaco, que es el NH3, son muchas Ns, ajá, se le va a llamar, desnitrificación, y eso es llevado a cabo, por bacterias desnitrificadoras, obviamente, que reinvierten, la acción de, de fijadores de nitrógeno, vamos a ponerla así, ajá, regresando, al nitrógeno, de la atmósfera, en forma gaseosa, y bueno, este proceso, va a ocasionar, que, pues si perdamos, una parte de ese nitrógeno, para el ecosistema, y ocurre, cuando existe, digamos, que un exceso, de materia orgánica, ajá, o sea, de que existan, muchos animalitos muertos, hojas, eh, pues si, también desechos orgánicos, del, del conejo, de la vaca, que cuando comen pasto, y pues, llegan a, metabolizarlo, y después a digerirlo, pues sale ahí ya, su desecho, ¿no? Y bueno, eh, en condiciones anaerobias, ¿qué es eso de condiciones anaerobias? Que no tiene, una presencia de oxígeno, tan grande, es como si metieras, vamos, un pedazo de carne, o de hojas secas, eh, a un, frasco hermético, como es hermético, no va a haber, como tal, tanta presencia de oxígeno, si va a haber, porque, obviamente, hubo una presencia, o sea, cuando, tú cerrabas el frasco, pues si hubo ahí una presencia de oxígeno, pero va, eh, vaya, no es una traza, o una cantidad tan, tan grande, tan significativa, es despreciable, porque en muchos, hay que aclarar eso, porque en muchas bibliografías dicen, un proceso en aerobio, es cuando no hay presencia de oxígeno, no, si hay presencia de oxígeno, en una medida, muy insignificante, que se considera que no hay, pero si hay, si también hay procesos, donde no lo tiene, pero no es propiamente, así de que hay un proceso en aerobio, no hay presencia de oxígeno, no, solamente es porque hay poquito, o de plano, nada, ajá, y bueno, cuando se lleva esas condiciones, eh, también hay poca disponibilidad de agua, y un pH, eh, alto, no, hay que tener cuidado, porque a veces es ácido, y se nos llega a pasar también, un poquillo alcalino, ajá, y bueno, aunado a escurrimientos de fertilizantes del suelo, y este proceso de desnitrificación, se debe también, a que en condiciones con mucha humildad, en el suelo, y la falta de oxígeno, obliga a ciertos micronarnismos, a emplear, el nitrato, en vez de oxígeno, para su respiración, por eso, es muy importante también, muchachos, que sepan, que por ejemplo, los animalitos, como las cochinillas, no sé cómo lo llamen en tu estado, pero son como estos, esos animalitos, que se hacen como caniquita, y las lombrices, y todos ellos, no los mates, por favor, no los mates, porque precisamente, ayudan a oxigenar la tierra, y de alguna manera, que no esté tan, tan alta la temperatura, y se pueda llevar la fijación del nitrógeno, mucho mejor, ajá, aquí como lo vemos, en nuestra, pues sí, en nuestro ciclo, vamos a obtener, ese nitrógeno de la atmósfera, SN2, sigo con el NO2, SN2, que es nuestro nitrógeno gaseoso, y vamos a obtener, por medio de él, pues esta fijación, por medio de las nitrobacterias, las cianobacterias, y etcétera, ajá, y si te das cuenta, aquí en nuestra imagen, tiene que ver, mucho, las redes tróficas terrestres, que de ahí derivan también, y tienen mucha relación, las, eh, cadenas alimenticias, o la cadena alimentaria, ajá, los fertilizantes, también, afectan demasiado, porque es como lo dice aquí, ya no se lleva como tal, a cabo, el proceso de fijación, adecuadamente, entonces, si lo, si lo hacen de manera directa, tal vez, nosotros no lo podemos asimilar bien, las plantas, si todos ellos, pero lo, por lo general, es mucho mejor, que se lleve a cabo, por un proceso biológico, y no por un proceso químico, que, nos obliga a utilizar los fertilizantes, ajá, recuerda que hay bacterias, desnitrificadoras, eh, tanto en el océano, como algunas, que también están, presentes, en ciertas, sedimentación, terrestre, entonces, para que, eh, pues si tengamos, un poquito, ahí, de, de consideración, con, con las acciones, que hacemos, de dejar a los animales, o, de dejar basura, o ese, uso desmedido, de fertilizantes, ahora, a lo mejor, tú conoces, a esta, farmacéutica, todóloga, en todos los campos, llamada Monsanto, que casi, casi, cuelgan aquí, los de Greenpeace, a Monsanto, que porque, están atentando, hasta la naturaleza, ok, y si, voy de acuerdo, pero, también, han hecho, buenos avances, en materia, de agricultura, porque, de hecho, el ciclo del nitrógeno, es muy, muy importante, para la gente, que, y no me dejarán mentir, que se dedica, al campo de la agricultura, ajá, y de la ganadería, y todo ese tipo, de actividades, porque, si obviamente, tú no estás nutriendo bien, ahora, digamos, que tienes una vaca, perdón, y si tú no estás nutriendo bien a tu vaca, o sea, no le estás dando bien la alimentación, porque no estás cuidando bien, ese, ese terreno de pastoreo, donde lo llevas, o sea, no, pobre vaca, no, se va a morir de hambre, va a estar, este, incluso hasta desnutrida, y todo eso, entonces, ya nosotros, no vamos a poder obtener, esos nutrientes, y esas proteínas, para poder ser fuertes, y sanos, ajá, y lo mismo pasa, no, si no le das de tomar agua, porque, imagínate, que no se lleve a cabo, bien el ciclo del agua, pues va a pasar todo un caos, y es lo que, aquí quiero llegar, tenemos fuentes, de contaminación del agua, el agua, puede, se puede contaminar, por el uso desmedido, domésticamente, bueno, no se dice domésticamente, pero, perdón, contaminación doméstica, contaminación industrial, agrícola, y de petróleo, me dirás, bueno, y el petróleo, que tiene que ver, en todo esto, de los ciclos, no, biogeoquímicos, pues como ya lo dije, lo vimos en el ciclo del agua, o sea, es mucho más conveniente, que el ciclo del agua, ocupe el océano, a un pequeño oasis, vamos a decirlo, no, o a un pequeño río, porque no va a ser, la misma, cantidad, o al mismo rendimiento, de agua, en el cambio de estado, entonces, esos contaminantes, de petróleo, son terribles, porque es, es como si tú, le echaras, vamos a hacer, una pequeña analogía, es como si tú, le echaras, a una bandejita de agua, para tomártela, aceite, te va a saber horrible, y te va a hacer daño, ajá, no lo vas a poder metabolizar, aunque tú digas, ah, ya le quité lo más que pude, el agua, sí, pero quedan residuos, que eso te puede enfermar, del uso agrícola, a veces, es a lo que voy, de la composta, suponemos, no, que los caballitos, pues comen, y por lo general, así como caminan, pues van, haciendo, sus necesidades, no, van haciendo, sus desechos, y, y lo vemos mucho, bueno, este año, porque pues, no hubo, como tal desfile, del 15 de septiembre, de aquí en la capital, pero cuando pasa, a los caballitos, pues sí, no, pobres caballos, el nervio, el estrés, a los que están sometidos, pues defecan más rápido, y defecan, ahora sí que al paso que van, pero, si nosotros dejamos, esa, esa popó ahí, no podemos fijarla bien, necesitaríamos tratarla, que es lo más adecuado, pero a veces, pues no se puede, sin embargo, si vamos, si llevamos al caballo, a que defeque al agua, a un río, digamos, y luego, tú y tu familia, van y nada, en ese río, y entre jugueteo, y jugueteo, pues sí, hay veces que absorbemos, o que tomamos, esa agua, imagínate, o sea, esa agua, que, es un ejemplo, no, estamos en un río, de agua dulce, y que técnicamente, no te pasaría, técnicamente, no te pasaría nada, si, si vives de ahí, pero si va una persona, y lleva su, paca, su caballo, o a su ganado, a hacer sus necesidades, en el agua, imagínate, no, o sea, es una cosa horrible, de verdad, y no tanto por el animal, o la persona que lo lleva, aunque suyo, sí sería un poco más, por la persona que lo lleva, espero que no lo hagas, pero, o sea, si es terrible, imagínate beberte eso, por eso, hay brotes, de salmonellosis, de cólera, en el agua, de uso industrial, no se diga, un claro ejemplo, es el desastre de Minamata, donde, pues sí, él, estaba una fábrica, que utilizaba mercurio, y pues se le hizo fácil, ¿no? esa fábrica, pues tirara el desecho de mercurio, a un lago, donde, una comunidad, creo que china, o japonesa, no recuerdo, de qué país, creo que es japonesa, pues tenía acceso, eran pescadores, y eran ganaderos, también, o sea, se dedicaban a estas dos áreas, y, pues de ahí, la gente lavaba, agarraba su agua, y todo, y pues, ¿qué pasó? que después de un rato, o de un tiempo, pues las personas que, las embarazadas, por lo general, pues, alumbraban a niños, a niños, perdón, con, hidroencefalia, o que incluso, por, por el consumo de esta agua, o de los peces, que eran peces, este, como blanquiscos, tornaron grises, por, la presencia de mercurio, y las personas que se lo comían, pues empezaron a, se les empezaron a caer el pelo, y, quedarse ciegos, sordos, y muertos, esos son los, eh, un ejemplo, ¿no? Y doméstica, pues sí, el uso de inodoros, de detergentes, y de todo, de pesticidas, sobre todo, pues es lo que está acabando, con, con nuestra agua, entonces, esa agua, que nosotros, este, después desechamos, en nuestro detergente, que aunque diga que es, biodegradable, o sea, sí, pero, hay personas, en que utilizan otros, que son súper carísimos, y que por más que tú digas, ay, es que mi, todavía está sucia, mi, mi ropa, pues, estállale, porque, entre más detergente uses, es más peligroso, para nuestra agua, y ya, te diste cuenta, que si la necesitamos, en cuanto, eh, a los contaminantes del suelo, pues, ¿qué te puedo decir, no? Ya lo sabemos, uno, es de lo que ya te hablé, que estoy muy insistente, y otro, pues, es esto, ¿no? cada 15 de septiembre, nos creemos bien, mexicanos, por no hacer una expresión, que pueda ofender a alguien, y que estamos casi, casi, con la pistola en el aire, y tiene residuos de plomo, ajá, esos residuos de plomo, se filtran al suelo, y pueden llegar al agua, y si llega al agua, agárrate, porque, es cáncer, cáncer seguro, y si es al suelo, también es cáncer seguro, y que crees, que como es un metal pesado, no se identifica tan fácil, en la sangre, porque se asienta, ajá, entonces, vamos a seguir echando balazos, para, hacer con, este, esto, ¿no? para enfermarnos, por nuestra propia inconsciencia, y sobre todo, si seguimos utilizando plástico, nosotros, cada ser humano, en el planeta, fabrica cinco veces, o, más bien, desecha cinco veces más, el plástico, que realmente utiliza, por eso existen estas islas, de plástico, porque en la tierra, los rellenos sanitarios, ya nada más, están al desborde, y, pues pasa esto, explotan, de alguna manera, por decirlo así, y pasa esto, donde hay vegetación, encontramos más porcentaje de basura, entonces, si nosotros, seguimos, con estos contaminantes, ajá, eh, pues corremos el riesgo, de irnos de mineros, en, existen muchos procesos, de, diorremediación, diorremediación es porque va a implicar, algún microorganismo, o de remediación, porque son procesos físico, o químicos, o físico, químicos, que pueden ayudarnos, a recuperar esta parte, muchachos, a recuperar, estos ciclos, y que se lleven, a cabo, de la mejor manera, porque, si nosotros, vamos, abarcando, más contaminantes, y no permitimos, por ejemplo, la, la nitrificación, adecuada, para las plantas, o el ciclo del agua, que siga contaminándose, con, 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 grados, pues, al final de cuentas, vamos a tener, lo que es un invierno nuclear, porque, también, la radioactividad, afecta, tanto, al ciclo del agua, como, al ciclo del nitrógeno, y no lo vamos a contar, ajá, entonces, es muy importante, y, veas aquí, donde, te das cuenta, no, la biología, es el ciclo biogeoquímico, pero, se vuelve a ayudar, de la ecología, y de la ética, ajá, que, a eso, lo vamos a llamar, desarrollo sustentable, o, bueno, es una, una pequeña actividad, del desarrollo sustentable, y bueno, muchachos, de mi parte, es todo, espero, te haya gustado, este, esta parte, de los ciclos, y, en nuestra próxima clase, vamos a terminar, ahora sí, eh, pues, esto de los ciclos, jeje, y nuestra, y sería nuestra última parte, de nuestro curso, ¿va? cuídate, y nos estamos viendo, o bueno, escuchando, en la próxima clase, bye, bye, y nos vemos,